¡Ay! Tendré que molestar a Lan otra vez, pero tampoco es que tenga alternativa. Soy el único aquí, trabajando y solo tengo dos manos. ¿Cómo se supone que lo termine yo solo? Tendré que posponer otra vez la fecha límite de entrega del mapa. A este ritmo, mis gastos en Sumeru superarán el anticipo, pero lo peor de todo será la ira de Lan. ¿Qué hace un aventurero de Liyue aquí? ¡Oye, aventurero! ¿Qué pasa? ¿Es que está prohibido descansar a la orilla del río? No, no, no es eso. Es que nos extraña. ¿Que un aventurero de Liyue esté en Sumeru? Sí, es raro. Además, pareces preocupado, así que venimos a preguntar si hay algo en lo que podamos ayudar. Ya veo. Soy Peixiu. ¿Y ustedes? Peimon es Peimon y esta es Charmed. Entonces, Peixiu, ¿por qué estás en Sumeru? ¿Es que te has perdido? Esta pequeña se llama Peimon. ¿Que si me he perdido? ¿De qué te ríes? ¿Tan gracioso es? Le daría un 3 sobre 5. No sería tan gracioso en situaciones normales, pero pregúntale a un cartógrafo que si se ha perdido es bastante gracioso. ¿Eres cartógrafo? Sí, mi trabajo consiste en revisar mapas antiguos y ver si han sufrido cambios. Es una de las responsabilidades del gremio de aventureros. Y si se da el caso de que precisamente soy un cartógrafo, pero... ¿pero qué? Solo soy un aprendiz. Y aunque ya he completado algunos bocetos, todavía tienen muchos errores. Tendré que inspeccionar y explorar uno a uno los valles y túneles ocultos por la vegetación para hacer un estudio detallado. ¡Ay! Esto me está volviendo loco. La topografía de este lugar es complicada. Hay demasiados caminos y cuevas. A veces pienso si toda la montaña está hueca. El progreso va muy lento. Y tampoco estoy familiarizado con el terreno como la gente local. Entonces, ¿por qué no envían a los aventureros de Sumeru para que se encarguen ellos? Pues si no, sería lo suyo. Bueno, en realidad. Este es un proyecto conjunto entre las sucursales del gremio de aventureros de Sumeru y Liyue. Y los mapas elaborados los utilizarán quienes viajen entre ambos lugares por motivos comerciales y de aventura. Al principio, la que se encargaba del proyecto era una cartógrafa de Liyue. Tenía mucha experiencia y todos confiaban en ella. Además, se dice que solía hacer trabajos similares en la aldea Shaojin. Dicen que con un solo vistazo era capaz de conocer todos los detalles de la topografía, por complicada que fuera, y que sus mapas eran muy precisos. Pero luego la enviaron a la zona minera. No me acuerdo si fue a la cima o a la forja Peñasco Oscuro. En cualquier caso, cuando vieron los mapas que había trazado, todos se sintieron avergonzados de sus propias habilidades y los aventureros que los usaron los elogiaron a más no poder. No puedo competir con eso. Puede que haya dibujado un mapa, pero falta demasiada información. Y volver a mapearlo todo me llevaría demasiado tiempo. Además, no conozco bien el lugar, y aunque cuento con la ayuda del gremio de aventureros de Sumeru, la eficiencia sigue siendo muy baja y el anticipo que recibí no bastará para cubrir los gastos de desplazamiento. ¡Ay, pobrecito! Pero no tenemos ni idea de cómo trazar mapas. Si se tratara de marcar lugares con buena comida en el mapa, Paymon te podría ayudar. Buena idea. Un mapa gastronómico seguro que sería muy popular. Pero en realidad, mi trabajo actual no tiene mucho que ver con dibujar mapas, sino más bien con comprobar su precisión explorando el lugar. Todavía hay algunas áreas por investigar, ni a las que no puedo entrar debido a la peligrosidad del terreno circundante. Si se trata solo de eso. No parece tan difícil, ¿no? Bueno, tal vez podamos ayudar. Pero la mayoría de esos lugares son muy peligrosos. Incluso puede haber monstruos merodeando. Por eso mismo necesitas nuestra ayuda. De verdad, seguro que con su ayuda podría completar la prospección en un santiamín y entregar el mapa a tiempo. Lo más importante es que los viajeros puedan utilizar un mapa actualizado para evitar que se acaben aventurando en lugares desérticos y peligrosos. Te ayudaremos, pero con una condición. Paymon no pide mucho, solo quiere que cuando tengas el mapa gastronómico nos envíes una copia. ¡Cómo no! ¡Por supuesto! Pero debemos terminar primero la prospección. Confío en ustedes. A ver. En cada dominio de prospección hay cuatro dificultades distintas. El nivel de los enemigos, de las tres primeras, se ajustará a tu nivel de mundo máximo. En la última dicha dificultad solo podrá ser Frenesí y los enemigos tendrán un nivel fijo. Antes de comenzar un dominio de prospección, puedes escoger los personajes que quieras usar. Cuando llegues a cierto índice de personajes no permitidos, se activarán algunas bonificaciones, las cuales se pueden acumular. En la primera ronda de combate se puede activar una bonificación, en la segunda dos y en la última tres. ¿El primer equipo? Sí, yo creo que sí. Además al Hasen y Shogun no nos las estamos. Voy a llevar en equipo que llevamos. Y antes lo he llevado y no ha ido muy bien, la verdad. Pero bueno. Es que lo suyo sería todo el primero con nosotros. No, 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 no. Bueno, ahora sí. Vale, y aquí era... No, empezamos así, ¿no? Que si empezamos así, ¿no? No, 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 no. Lo mismo aquí, un poquito de tiro, me iría. No, 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 no. ¡Hejú! ¡Hejú! ¡Suscríbete al canal! ¡Hangá! ¡Anda vez! No, no, hombre, no. ¡Al límite, eh! ¡Al límite, el señor de la noche! A ver. Y ahora sí nos podemos ir con Bennett. Vale. ¡Gracias por ver el video! ¡No te pongas a dar saltitos ahora, hombre! ¡No te pongas a dar saltitos ahora, hombre! ¡Esto es orden! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Desafío completado en casi cuatro minutitos! ¡Ahora sí! ¡En la dificultad más difícil! ¡Frenesí sin repetir ningún personaje! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Último requisito cumplido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y vas! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.